Como es Mario en cualquier videojuego de Nintendo, pero así se ve Mario cuando jugamos Smash Bros. Modo serio No sabía que Konosuba tenía un live action El problema esponja es que no lo tiene Elige 4 níveis de los cuales te gustaría ser el protagonista Dime en la caja de comentarios cual de estos 4 níveis eliges Muchos dudaron de mi, muchos me llamaron que era un mentiroso Pero por fin, llegó el día en el que todos los que tuvieron fe y compartieron serán recompensados Con unos cuantos furras Hola Finn Hola querida Hay algo de lo que necesitamos hablar ¿Qué es? Cuéntame que sucedió Tienes que adivinar Genio Amigo, olvídate de las flores, las cenas o los autos y demás tonterías Ya descubrí la técnica infalible de ligar chicas Hola nena, soy Hei y recuerda leer mi camisa Maravillosa jugada Es vos intentando comprar Nintendo en la época del Wii U Y es vos intentando comprar Nintendo con su consola más exitosa Kirishima-san ¿Qué sentido tiene ir al karaoke? Además, tú siempre escuchas músicas muy malas Después de clase, ¿por qué no vamos al karaoke? Después de la escuela Oye, ¿por qué te levantas tan de repente? Porque esto es un dúo Bueno, sí, pero Y son las canciones que escucho todo el tiempo Cállate, cállate y canta ¿Cuál de las dos hago? ¿Cuál fue tu peor momento de estoy jodido? Cuéntamelo en la caja de comentarios Explique su videojuego jovencito ¿Qué va a explicar? Es un DLC de 70 dólares Ay pues, más o menos copié el primer juego con más profundidad Y le puse nuevas mecánicas porque se me hizo bonito Muy bonito todo Tiene el primer premio ¿Qué? Pero si hay mejores videojuegos Con mejor rendimiento y gráficos Sí Y Zelda los hizo polvo ¿Cómo son los fans de Minecraft cuando mollas no hace absolutamente nada? ¿Y cómo son los fans de Minecraft cuando meten dos tipos más de madera? Tú no has visto nada Mientras más conectado estés con la energía Menos alimentos necesitas Uy sí, claro Y así están los venezolanos según eso Ganju, tenemos un regalo para ti No te preocupes esta vez Lo pagamos nosotros Te hice una almohada Ganju, de las plumas de los pájaros que atrapó ¿Qué es, viajero? Lo hicimos para que puedas dormir acostado sin preocuparte de que tus cuernos apuñalen la almohada Solo coloca tus cuernos dentro del agujero que hemos creado Encaja perfectamente Paimon lo probó sentándome encima Espera, deja de hablar Paimon Ella está dormida Parece que ahora está en su zona de confort ¡Si chuchas así de grandes! ¡Qué bendición! Superman volviéndose malo y acabando con toda la lección de la justicia el solito ¡Ah! Pero vamos con un machete de cristonietas en el cintudón Toma, es para ti Sé que te gustan Muchas gracias, maestro Ja ja ja, gracias por regalarme la comida Devuélveme eso, ladrón ¿Pero qué carajos? ¿Podías volar? Tener un solo capítulo de prólogo Tener unos nueve capítulos de prólogo Tener unos cincuenta y cuatro capítulos de prólogo Que toda tu historia sea un prólogo Mi llano rol Alex, puesto plan ha funcionado a la perfección Excelente, todo está saliendo muy bien Ahora que los tenemos a todos reunidos en un solo lugar Ide mis leales ejércitos, marcha, idea por todos ellos Esta es la reacción de los que hablan portugués y español al leer el siguiente texto Los espíritus chocarreros me dicen que mañana en la estación al mediodía Tendrás un encuentro con el destino con una mujer perfecta La cual será tu pareja y vivirán juntos toda la vida Estoy completamente segura Oye, gracias por lo del otro día Vaya coincidencia encontrarnos aquí ¿Tienes algún plan para hoy? Y vivieron juntos toda la vida El cuchadón se inventa desde mil antes de Cristo Y la gente de la India en 2023 Vaya, que asco ¿Qué será de nosotros tras haber hecho el amor por primera vez? Pues yo creo que vas a ser mamá soltera porque se rompió el condón ¡Anda vaca! Es increíble, soy el hombre más feliz del mundo ¿Has conseguido trabajo? Gano mi equipo de fútbol Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Yo en el bus pensando por qué vivo tan lejos Toca la puerta Mi mamá te va a abrir No, qué vergüenza Mejor ábreme tú Ya llegó tu papi chulo perra manca Y hola señora ¿Qué hay para comer? Hermanita Ya termine de veros y no caos Sí, soy un jugador de PC Me preguntas qué pienso de los jugadores de consola Solo se están divirtiendo Todo el mundo debería poder jugar lo que le dé la gana Tú no mereces a Mjolnir Acaban de capturar cárceles rivales Y ya escuchamos cómo traen la motosierra Así que ahora, Yuji ha estado actuando un poco distante de la nada En efecto, me pregunto si habré hecho algo para que se enojara Son como estudiantes de secundaria enamorados Yuji-san debería actuar acorde a su edad No puedo cambiar de repente y esperar que las cosas sigan igual Y Francesca también está a su nivel ¿Qué tan densa puede ser una persona? No se me ocurre qué tipo de consejo se supone que debo darle ahora Esto me está molestando Suena a que te odia ¿Qué? Así que ese es el caso ¿Qué debería hacer? Amiga, esto es divertido Estoy bromeando Toma algo de agua y cálmate por un segundo Espero que estés bromeando Bueno, esto solo significa una cosa Que Yuji-san es un chico ¿Y qué significa eso? ¿Sabías que si le disparas a la campana de la iglesia en la patria de la batalla en la villa Te saldría toda la pelea? Que nuestra tragedia quede como recordatorio para que la humanidad no cometa los mismos errores en el futuro Muy bien, veamos tu capacidad de talento, no me decepciones Gracias a Sayo estas mariposas no van a huir de mí Tabibito, tómalo todo, no dejes ninguno Que te esfuerces ¿Qué? No puedo huirte Paimon O no, busca ayuda rápido Con Kaeyao El señor Thomas podría darle respiración artificial Demasiado tiempo, ya estoy muriéndome aquí Si me besas, me convertiré en un apuesto príncipe Prefiero tener una rana que habla Eso no me lo esperaba Es mi sueño desde que era pequeño Mucha gente juega videojuegos en modo fácil Y eso está perfectamente bien Porque los videojuegos se supone que son para relajarse, no para desprezarse ¿Yuji, no has estado actuando un poco raro últimamente? ¿De qué manera, si puedo preguntar? Justamente de esa manera, si, es bastante raro La manera en la que hablas, se siente muy formal, sin mencionar que ¿Te has estado despertando mucho antes que yo y preparar el desayuno? Tienes mi toalla lista después de que terminé de bañarme Manteniendo cada parte de la casa limpia E incluso doblando el pape higiénico en forma de triágulo ¿Te acuerdas de dejar mi ropa en la lavadora? Ya no te quedas despierto toda la noche E incluso usas auriculares cuando estás mirando tus animes suculentos en tu habitación Espera un momento, he estado haciendo la segunda mitad desde siempre ¿Cómo lo supiste? Si no quieres, no pasa nada Pero oye, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme Nadie, absolutamente nadie Ichikaku justo antes de morir Que tu madre no encuentre lo que escondí en esa caja de madera del cajón izquierdo del armario Ichikamau después de la guerra Es un chingo de... Deberías descansar un poco El doctor y yo encontraremos una manera de enviarte de regreso a casa Hola, yo me llamo Red Ah, hola Me llamo Gamber Bay Pero solo llámame Gamby Gamby eres muy esponjosa Dios, bendice este pequeño y amigable pastel de calabaza Y esa que está durmiendo ahí es Cora Señor, ¿qué significa para usted formar parte de la marcha a favor del aborto? Aborto, que no es el desfile de San Patricio Cuando la gente me pregunta qué me gusta hacer en mi tiempo libre Y lo que yo hago en mi tiempo libre Oni y Chan, vas a salir Sí, voy a cortarme el cabello ¿Solo vas ahí? Sí, solo ahí No puedo creerlo, elegí mal momento para venir Conozco otro lugar, pero mejor regreso mañana Es en serio Que bien se siente, tu nepe es increíble Oni y Chan, pueden... con más fuerza Dijo mi nombre Pero que ven mis oídos, mano Eso es todo, los niños no deberían ver esto Oni y Chan, ¿por qué regresaste tan pronto? El peluquero estaba cerrado No puede ser cierto, ¿por qué tuvo que ser hoy? Tuviste mala suerte, el dueño enfermo Pero vaya que eres audaz para hacer esto en la sala Te meterías en muchos problemas si nuestros padres se enteran No vas a decirles, ¿verdad? Eso dependerá de ti, debo aprovechar esta oportunidad Unos momentos después Parece que Yamada se enfermó Suspendieron la reunión ya que él no pudo asistir ¿Por qué ves la televisión en la sala? Siempre lo haces en tu cuarto Es solo que es más cómodo aquí Haruka está en su cuarto Haruka compre algo, ven por un poco ¿Por qué hoy todos regresan antes de lo planeado? ¿Cómo la mayoría de personas piensa que fue la conquista? ¿Y cómo realmente fue la conquista? A un fanático se le olvidó desactivar su mod de Chun-Li sin ropa En un torneo oficial de Street Fighter 6 Y todo fue transmitido por Twitch Y la reacción de los espectadores al verlo Que buena onda No puedo creerlo L Mi hijo mueve la cámara para verle la retaguardia a sus personajes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!